Gran feria, agrícola, ganadera y pecuaria. El tablón para kilómetro 135, así es que vamos a ver con la Comisión de Fomento Económico de la Municipalidad Chihuahua para Catnámit Sololá y el alcalde, ingeniero Andrés Siboy. Gracias por ver con la Comisión de Fomento Económico de la Municipalidad Chihuahua, ganadera y pecuaria. ¡Gracias!